Los marsupiales fueron, efectivamente, relegados por los mamíferos euterios. Pero las causas de este desplazamiento no hay que buscarlas en las bolsas marsupiales, sino en el extremo opuesto. Y para ello, nada mejor que regresar al lugar de origen de tan singular competición. Las selvas sudamericanas son, como las de Australia, parte del escenario de la antigua Gondwana. Entonces monotremas, marsupiales y euterios coexistían en las selvas primigenias. Pero los últimos fueron poco a poco ganando terreno, conforme sus nuevos prototipos evolutivos iban mejorando. Y estos monos del nuevo mundo son el mejor exponente de los ganadores definitivos. La capacidad adaptativa que inclinó la balanza no se basó en la forma de traer al mundo las crías de unos y otros, sino en el desarrollo de los hemisferios cerebrales, los centros de almacenamiento de información y asociación. No fue pues una cuestión de bolsas marsupiales o tipos de placenta, sino de algo tan efectivo y contundente como la inteligencia. Los nuevos placentados eran más inteligentes y desplazaron de la gran mayoría de sus hábitats a los monotremas y a los marsupiales. Pero la derrota no fue tan absoluta como se tiende a pensar, porque las noches sudamericanas siguen escondiendo viejos fantasmas de Gondwana. Esta es una zarigüeya, un marsupial tan preparado para competir con sus eternos rivales placentados, que no sólo no desapareció de Sudamérica, sino que conquistó también las tierras del norte continental. Pero a pesar de estas victorias puntuales, los marsupiales de Gondwana no habrían llegado a la diversidad de hoy en día, si la geología y la suerte no hubieran estado de su parte. Todo empezó con un gran viaje a través del océano Índico hace 50 millones de años. Cuando Australia se separó de la masa continental, ningún mamífero euterio poblaba sus territorios y la isla gigante partió hacia el norte, dejando a sus marsupiales y monotremas libres de competencia. Era sólo el principio de la gran aventura marsupial, un periodo de grandes cambios. En su viaje hacia el norte, Australia se iba calentando y sus selvas fueron perdiendo terreno. El clima de la isla cambiaba progresivamente. Las plantas tuvieron que adaptarse o morir. Nuevas especies dieron lugar a nuevos bosques, más abiertos y sin el esplendor de las antiguas selvas, pero formados por expertos en supervivencia. Y las antiguas plantas del supercontinente austral le dieron el relevo a otras más modernas y mucho más efectivas, las plantas con flor. Plantas con flores y espacios más abiertos trajeron consecuencias inmediatas en la zoología australiana. Los nuevos bosques eran más accesibles que las junglas y las flores eran llamativos y jugosos dispensarios de comida altamente energética, así que los comensales no tardaron en llegar. El número de insectos se multiplicó rápidamente y las plantas encontraron en ellos importantes aliados para la polinización, por lo que también ellas se vieron beneficiadas y proliferaron a lo largo y ancho de este continente a la deriva. Para las aves el cambio suponía una doble ventaja, porque muchas se alimentaban de los insectos cada vez más numerosos y otras lo hacían de las energéticas flores. Y, como las aves, también los mamíferos se aprovecharon de este constante incremento de recursos. Los gualabíes liebre aprovechan los bosques de matorral por partida doble. No sólo comen las flores, frutos y brotes de los arbustos, sino que además encuentran en ellos refugio seguro por el que moverse. Este gualabí liebre de anteojos está marcando su territorio en pleno día. Desaparecidos los grandes saurios de Gondwana, las horas de luz quedaron libres de tan colosales competidores y algunos marsupiales se hicieron diurnos. El cuoca es un superviviente de los bosques cambiantes. Aunque prefiere la espesura, en los nuevos bosquetes de matorral encontró suficiente vegetación como para sobrevivir y acabó colonizándolos. El Numbat, sin embargo, se especializó en conseguir su fuente de alimento allí donde ningún otro marsupial lo hiciera. Hoy es el único que se alimenta de termes en Australia, una forma indiscutible de acabar con la competencia. Pero no todo fueron facilidades para estos pequeños y adaptables mamíferos de la isla austral. En algún momento se tenía que completar la cadena trófica y con tantos pequeños animales disponibles no tardaron en aparecer los predadores. La pitón olivácea es una auténtica todoterreno. Pequeños marsupiales, lagartijas, pajarillos y huevos de reptiles o de aves son parte de su dieta. Y ni el suelo ni los árboles son obstáculo para sus cacerías. Cada cambio en el clima suponía un cambio en la vegetación y cada uno de estos era seguido por un sinfín de adaptaciones por parte de los animales. Y Australia seguía ganando norte en su lento viaje por el Océano Índico. Cuanto más se acercaba al trópico de Capricornio, más templado se volvía el clima. La vegetación se abrió en grandes praderas a lo largo de vastos territorios antaño ocupados por las selvas. Los pastos se adueñaron del paisaje y aparecieron nuevos colonos zoológicos, algunos de ellos parientes cercanos de aquellos que aún viven escondidos en las últimas junglas australianas.